Yo siempre cuando me llega una película, un material nuevo, lo veo y empiezo a imaginar quién pudiera ser. Y lo que dice José Antonio el otro día, cuando había dicho lo mismo, yo lo pensé y dije, tienes razón, no hemos trabajado tanto, pero cuando yo tengo proyectos así que yo digo, wow, este lo quiero hacer, pienso inmediatamente en él. Muchas veces me pasa que pienso en él y él es actor, cosa que no pasa demasiado. No tenemos tantos actores en doblaje y cuando yo digo actores, no me estoy refiriendo a la gente que tenga su credencial de la anda. No, 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 me refiero a actores. Esa capacidad que tenemos los humanos de actuar, porque todos actuamos, pero a la hora de actuar, de jugar profesionalmente, no hay tantos actores y él es uno de los pocos. Y Nicole, que es Susume, también es una gran actriz para mí. O sea, yo he estado feliz con el cast. Y uno tiene que estar seguro de que los que queden, o sea, los que uno llama a las pruebas, no puede llamar uno a cualquiera para decir completar el cupo. No, no, hay que llamar gente que trabaje bien. Y después hay todo un proceso, pero a la hora de hacer el cast, yo estoy pensando quién lo puede hacer actualmente, quién me lo puede dar, digamos. Yo siempre pienso, ¿quién me lo puede dar esto? Porque me puede pasar que viene un actor a grabar conmigo y dice, ¿para qué me llama si me está jodiendo? Me está pidiendo que haga esto, que haga lo otro. No, pero yo sé, por ejemplo, con José Antonio, apenas empezamos a trabajar, digamos, dentro de que no hemos hecho tanto en cantidad, pero sí en calidad, yo sé que él me conoce, él sabe cómo trabajo yo, y yo sé cómo es él. Entonces, y yo sé que es un tipo que si uno lo exprime, si uno le pide, le pide, está, lo tiene, porque yo no voy a buscar algo. Es como tener un frasco vacío, ¿no? Yo no puedo sacar nada si está vacío, pero en el caso de él no es eso. En el caso de él, de Nicole, de los otros actores elegidos, de los otros personajes, de eso se trata la tarea del director. Es cierto, como él dice, el director te tiene que poner al tanto de todo, de todo lo que pasa con tu personaje. Yo no le puedo contar a él lo que él no sabe, lo que él no tiene que saber, porque si no es la sorpresa. Muchas veces vas a trabajar y te dicen, y ahora esto pasa porque en la próxima escena, y te dicen qué pasa en la próxima escena, y es lo peor que uno puede hacer, porque es como que tú te levantes en la mañana y sentado al borde de tu cama, esté alguien y te diga, hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, hoy te va a pasar esto, esto, y vas a hacer esto, esto, y esto, y ahora cuando te levantes te vas a golpear el dedo izquierdo, del pie izquierdo, el dedo gordo con la punta de la cama. O sea, verdad que no sirve eso. Pasa lo mismo en actuación, en doblaje sobre todo. A la hora de seleccionar un casting, yo pienso, ¿quién me lo puede dar? Porque yo también tengo que trabajar, porque para eso estoy, para dirigir, para guiarlos. El talento es de ellos, yo los guío, trato de ayudarlos en lo que yo pueda. Entonces, ahí es cuando se arma el equipo. En este proyecto, para mí, sabía lo que era Makoto, lo importante que era para muchísima gente, y también sabía del arte, de sus creaciones. Y entonces, es como que también te inspira, ¿no? Un buen proyecto, una buena historia. Creo que los chicos han estado, pero muy a la altura, muy, muy a la altura. Han estado muy bien, muy bien. Y sobre todo cuando se trata de anime o caricaturas, porque prácticamente la versión en español, somos parte importante del producto. O sea, para todos, su auta es José Antonio, no hay otro. José Antonio recreando todo el talento y toda la inventiva de Makoto. Y lo mismo con Susumi y con los demás. Entonces, es maravilloso tener un proyecto de ese calibre. Cuando veas la película, te va a sorprender gratamente el doblaje.